Yo creo que en la escuela austriaca hay como dos teorías del Estado, una liberal, que piensa que puede haber un Estado así bonito, pequeñito, que funciona así como empujoncitos pequeñitos, ¿sabes? Así, como decía antes el profesor Krause de liberalismo paternario, así que, bueno, no vamos a pegarte, eso es empujarte un poquito, así que no vaya a ser que te enfades. Y en general la teoría del Estado liberal, liberal clásica, es bastante endeble, en el sentido de que al final cree que puede haber un gobierno voluntario, cree que se pueden llegar a contratos sociales entre las partes, que se puede limitar el poder del Estado por un acuerdo mutuo a las personas. Y yo creo que esa teoría liberal del Estado, como, por ejemplo, plantea Buchanan, o como plantea Estuarmil, o como plantea incluso Mises, otros autores que creen que el Estado tiene una función o puede ser una función, bueno, yo creo, en mi modesta opinión, que está equivocada. Y creo que la teoría del Estado buena, que es la teoría del Estado a la que bebe Rothbard o leen los capitalistas o los austro-libertarios modernos, tiene que ser encontrada en otras partes. Es decir, los autores, las ideas anarquistas o las ideas de la verdadera naturaleza del Estado no se encuentran en el pensamiento liberal clásico. Quizás no en una obra de Benjamin Constant, El Espíritu de Conquista, poco más hay de libertario en los pensamientos liberales. Y al final siempre le dan un papelito al Estado, tiene que ser unas cositas, y la justicia o la orden público, que no haya sido una anarquía, que si no sería como la selva, y la vida antes del Estado era como una selva. Son jovesianos, casi todos ellos, ¿no? Entonces yo empiezo a buscar, ¿y qué encuentran? ¿Dónde viene la teoría del Estado buena? ¿Los anarquistas como Rothbard? ¿De dónde beben? No, 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 no. Empiezo a buscar de dónde sacan la teoría, sacan de actores, y eso es de lo que voy a hablar de hoy. No la economía, la economía liberal es buena, es muy buena, no sé si es lo que estoy criticando, pero la teoría del Estado es muy mala o muy mala, normalmente. Y esto es de dónde sacan la teoría del Estado buena, incluso a día de hoy. Y si ven de dónde me rojo barba así, pues ven, básicamente, bueno, de muchos autores, anarquistas básicamente desde izquierda a norteamericanos, pero ven de una obra clásica, la de Franz Oppenheimer, el Estado, está traducido a lo español en la lengua editorial, pero Oppenheimer era un final demócrata, Oppenheimer no era liberal, ni militaba en liberalismo, ni nada por el estilo, era un socialista. Yo digo, empezando a buscar por ahí, ¿de quién defiende estas teorías del Estado? Y empezando a buscar, y son gente rara, varios pintas. Entonces, eso es lo que quería hablarles hoy, de qué autores son estos y qué ideas se aportan, y si se puede aprender algo de muchos autores tierristas o no, yo digo que sí. Sobre todo en teorías del Estado y en muchas cosas así, se puede aprender mucho de ellos. Más, incluso, me entiendo que de autores supuestamente liberales, minarquistas, sobre todo de San Raleas y de gente. Se decían de cositas pequeñitas y estadísticas, chicos, así, pido estirar. Porque olvidan la verdadera naturaleza del Estado. ¿Y qué dicen esta gente toda? Siempre, por ejemplo, el Estado es federación. El Estado es una banda de piratas en origen, es una banda de piratas que se dedica simplemente usando la fuerza a saquear y extraer recursos al resto. Esa banda de piratas es después un aparato de legitimación, o sea, crea escuelas, crea iglesias o subcontrata iglesias, no siempre las crea él, sino que a veces las subcontrata iglesias y asistentes, hecha a mano de ellas, que sirvan para legitimarlo y que no se construye su poder. Pero básicamente es un mecanismo de extracción de recursos de la sociedad. ¿Y esto quién lo decía? Pues, dámelo a buscar. Hay que encontrarme por ahí. Gente muy interesante. Bueno, también es un meberiado de izquierda, milita, pilí, que es la guerra y construcción de estados como crimen organizados, que para mí es un texto clásico, es un autor izquierdista, no es un autor para nada. Simplemente expone la realidad, expone cómo entiende él que aparecen los estados y cómo funcionan y cuál es su lógica de funcionamiento. Pero entonces aquí, ¿qué izquierdistas pueden ser interesantes? ¿Y qué temas pueden ser? ¿En Trío del Estado? A mí me interesa, a mí uno de los mejores libros que hay en Trío del Estado es de un anarquista francés, porque vivió en España todo el tiempo, que seguramente no conoce, que se llama Gastón Leval. Un libro que se llama El Estado de la Historia. Además dio plástico en la Coruña y fue un anarquista, un anarquista de izquierdas, de la CNT. De hecho, el libro está editado por la CNT, una edición extraña que tengo yo por ahí, pero es un libro tan bueno o más que el de Oppenheimer, tan bueno o más que los de Alexander Spooner, porque aún completa Alexander Spooner. Alexander Spooner decía que el Estado es peor que un bandido porque el bandido te roba, te dejan en paz después, no te persigue, no te prohíbe fumar, no te dice lo que tienes que estudiar a tus niños, y le van a añadir una cosa más, que aún por encima te obliga a cantarlo y a alobarlo y a adorarlo. Cosa que ningún ladrón te obliga tampoco. Nosotros no te dejan en paz, sino que por encima te obliga a decir que lo hace por tu bien y que es bueno cuando lo hace. O sea, es aún mucho más radical que el Estado. Porque Gastón Leval tiene un espíritu precioso que se llama así El Estado en su historia. Pero a mí, de todos estos autores, así que empieza a hablar del Estado, lo que más me interesa es un señor que se llama Luis Munford, no sé si alguien lo conoce. Escribió, era una especie también de socialista, radical, no sé muy bien, una especie de anarquista, socialista, de anarquista, desde luego era de izquierdas. Escribe una serie de libros que a mí me parecen fascinantes, de lo mejor, un libro bellísimo. Bellísimos, de lo fascinante sobre el Estado. Obviamente son libros de izquierda, no lo pueden leer pensando que va a defender la teoría austriaca. Pero cuando hablan del Estado es un libro bellísimo. Es Técnica de Civilización, que es el primero y después su secuela, su gran secuela, su elaboración de ese libro, completándolo en dos gruesos volúmenos de 500 hojas cada uno, se llama El mito de la máquina, no sé si alguien lo conoce. De él. Sí. En dos partes, Técnica de Civilización y el Pentágono del Poder. Es un libro absolutamente fascinante y otro absolutamente fantástico, que explica muy bien cómo es, explica perfectamente cómo es la nariz del Estado. Él compara el Estado con una mega máquina, empezando, siguiendo las teorías viejas de Henry Frankfurt, en reyes y dioses, por ejemplo, o las teorías de Carl B. Fogel, que empezó en la escuela de Frankfurt, después se hizo conservador en el despotismo oriental. Él elabora, primero, el Estado antiguo como una mega máquina, una máquina que juntaba tecnología de poder con mano de obra y con poder, y creaba un aparato enorme de poder. Entonces, el Estado como una máquina, como una mega máquina perfectamente engrasada, perfectamente estructurada para dominar a la población. Después, un foro estudia las tecnologías, efectivamente, derivando de todo eso, ve como ejemplo que hay tecnologías que llaman tecnologías democráticas y tecnologías autoritarias. Las tecnologías democráticas son las tecnologías descentralizadoras y las tecnologías autoritarias son las centralizadoras. Identifica los Estados con determinado tipo de tecnologías. Es decir, determinados Estados y determinados poderes usan determinado tipo de tecnologías y energías a su favor. Por ejemplo, los Estados centrales gustan de fuentes de energías centralizadas, ya sean hidráulicas, tipo el Nilo, como lo trataban las fresas que había en el Nilo, los tipos de los faraones, o la moderna energía nuclear, que es una energía absolutamente centralizada y subvencionada por el Estado. Si independientemente que sea más barata o no es barata, porque el Estado externaliza los cócteos y la barata. Es decir, es una energía centralizada. ¿Por qué? Porque así la controla fácilmente. Controlando cuatro o cinco centrales, el Estado puede dejar sin energía. La gente puede dominar a la población fácilmente. En cambio, las tecnologías democráticas, generadores pequeños, pequeños molinos, mini centrales eléctricas, molinos de viento, de vapor, etc. Eso no es tan fácil de controlar por un Estado. Y si se fijan, cuando había poco Estado, la energía estaba descentralizada. La energía eléctrica, como bien apunta el profesor Rayo en su último libro, la energía eléctrica antes estaba en miles o cientos de pequeñas barras eléctricas. Yo recuerdo barras de Lugo, barras del Miño, había en vivo otras. Hacía pequeñas empresas eléctricas descentralizadas. El Estado va poco a poco intentando centralizar la producción de energía para controlar. Y así puede regular, puede cartelizar, puede fijar precios a nivel global, mira la competencia, etc. Entonces, le interesan esas tecnologías. Entonces, eso es otra aportación de Moonford. Nos va a cerrar la tecnología con el poder político. Y después, en su análisis, sobre todo en la segunda parte, el Pentágono del Poder, analiza la mega máquina moderna. O sea, ¿cómo es el Estado moderno? El Estado moderno está constituido, tanto él como sus discípulos. Por ejemplo, se ha pensado en David Noble o en Landon Winner. Puede ser un libro muy bonito de la tecnología autónoma, que es un libro muy bonito de la ballena y el reactor, si le gustan estos temas. O David Noble, la religión de la tecnología. Pero, ¿cuál es la mega máquina moderna? La mega máquina moderna es un aparato también de control estatal que combina una sofisticadísima tecnología de poder con mucha mano de obra dispuesta a obedecerlo y es que el Estado es capaz de movilizar toda esa energía para conseguir sus finis. Y el Estado, repito, no lo ve como solo como un poder, sino que lo ve como una máquina muy bien construida. ¿Y en qué se caracteriza? Pues mira, lo ven muchas cosas. La docilidad de la población. El Estado lo que busca es tener una mano de obra, igual que los egipcios, tener una mano de obra dócil, y lo consigue a través de los zapatos, por ejemplo, educativos. La educación moderna está pensada básicamente para hacer buenos ciudadanos, que pagan sus impuestos, que obedezcan e incluso que den la vida por el Estado si hace falta. Hay una comparación. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial el nivel de deserción era masivo. Los ejércitos deserzaban en masa, deserzaban por centros de miles. La Segunda Guerra Mundial, después de introducir sistemas de educación obligatoria, las tasas de deserciónes fueron mucho más bajas. Se consiguió que la gente diera la vida y obedeciera a esa atracción. Entonces, el sistema educativo, ¿cómo lo ve él? Pues como sistema básicamente pensado en la repetición. Ustedes básicamente, incluso en la universidad, si van a la escuela, ¿qué consiste? Aprender. Básicamente, un profesor les dicta unas cosas y ustedes tienen que repetirlo tal cual. Y en la universidad me temo que aún sigue siendo así. Es decir, que el profesor dicta unas cosas y hay que repetirlo. Y si repites cuanto más fielmente, lo reproduces en un día. Si lo reproduces con unas líneas de menos, es un nueve. Y si lo reproduces solo en la mitad, es un cinco. Y eso es esto. Consiste una pedagogía de repetición. Es el sistema educativo. Repetir, básicamente, y eso consideramos muy capaz, muy válido, a quien es capaz de repetir más y mejor que los demás. Miren los tribunales de oposición, cuando se seleccionan los altos cargos de la administración o notarios. Notarios o algo que consiste en repetir la ley. Y quien tiene más capacidad memorística, con lo que se calcula hace cualquier pendrive, quien tiene capacidad de reproducir la ley, ese es el que más sabe. No quien la interpreta, no quien establece cosas. Esa es la tecnología de la educación. Es combinada con lo que llama, es una religión de la ciencia. Eso es un elemento que también apuntó otro izquierdista que se llama Alvin Gullner, en el futuro de los intelectuales y el ascenso de la nueva clase, que es un libro precioso. Dice que la ciencia se configura, ciencia con futuridad que tiene, que necesariamente se configura como una especie de religión que hay que obedecer y esta cosa es así porque lo dice la ciencia y la ciencia dice que esto y lo otro y se respeta al científico. ¿Y quién debe gobernar? Los científicos, técnicos, los que saben, no la gente y no cada uno gobernar a su mismo. Bueno, hay una religión basada en esa y ahí está la clave también de Montfort, de Noble, de Noble, por ejemplo, en el diseño de Estados Unidos, cómo el Estado controla la ciencia y dirige la ciencia hacia lo que le interesa, cómo el Estado controla las universidades bien directamente, bien indirectamente, a través de contratos, subvenciones y cosas por el estilo. Cervit Noble es brutal. En el diseño de Estados Unidos es un libro brutal porque va explicando cómo fueron controlando históricamente los Estados y sus empresas aliadas todos los programas de investigación del país. Entonces hay un proceso... Y después otro elemento más que destaca mucho, pero destacaría todo más, el uso de la estadística. La estadística es una ciencia inventada para el Estado. Ya lo dice su nombre. Lo dice su nombre. Rodoas tiene un trabajo muy bueno que se llama Statistics Act in the Skill of Government. Es decir, que sin la estadística el Estado no funciona. Pero estamos acostumbrados a pensar en términos de estadística. Un gallego consume 2,6 litros de cerveza al año. O va 6,7 veces al cine al año. Y da 6, o da 7. Pero no puede decir 6,7. Todos nosotros asumimos ese discurso. La renta per cápita en gallego gana 21.000 dólares y el español, casi como Villanueva, gana 25.000 dólares de renta. Pero ¿cómo es eso? Como el gallego, el español... No hay gallegos y españoles. Hay personas, como decía el profesor Krauss, individualismo metodológico. Hay personas comprando y vendiendo. No hay media. Están acostumbrados a que nos digan esto. Y 3,4 veces consume el otro. O cada español tiene 3,4 novias a lo largo de su vida. Pero es absurdo. ¿Cómo va a tener 3,4 novias? Tendrá 3 o tendrá 4. Pero no tiene 3,4. Las personas hacen... Y llegamos absurdo a repetir los medios de comunicación. Y después estamos acostumbrados a que todos los datos... Y ahí él critica con Sanya Keynes. Que Keynes naturaliza eso. Naturaliza la idea del Estado como un actor, como un agente económico, como una persona con dos tiempos. Lo hipósta pifa. Sí, con dos tierras que actúan, compra, vende y España le compra a Alemania y España ahorró tanto el año pasado y la deuda de España es... Y empezamos a pensar como si fuera una persona que debiera... No, señores, eso no es así. Son muchos otros... Y quien naturaliza es Keynes porque Keynes lo que hace es agregar todo eso y actuar como si fuera un individuo. Entonces, demanda agregada, oferta agregada, precios, salarios... ¿Qué importa es la tasa de desempleo? Y si a través de la curva de Philips y sus amiguitos... Pues... Pues intentan hacer ajustecillos en la economía, manipulando los datos o las políticas para intentar no darle trabajo a la gente, sino batir un indicador. Si veis los discursos de los ministros de Economía y dicen tenemos que bajar la tasa de paro... No dicen que tenemos que crear empleo para 40.000 españoles o tenemos que que haya 34.000 pobres menos. 34.000 personas menos. Hay que bajar la tasa de paro al 1,19% al tal. La tasa de inflación tiene que ser al 0,4% dentro de dos años. Es decir, o en la tasa... Eso no es así. Estamos acostumbrados a ese discurso y ese discurso forma parte de la... Keep that in, mujer. Forma parte de los juegos. Y eso lo explica muy bien Moonforce. Pues es el primer autor que destaco. A mí es un autor genial. Yo recomiendo sobre todo que es un libro radicalmente libertario pero no es de la derecha. Pero su misión del Estado a mi entender es muy correcta. Dos. En geografía. Que tanto le gusta Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es profesor de geografía política y enseña cosas buenas. Por los autores que enseña se enseña a los que pienso yo que enseña. Enseñará a David Harvey, a Milton Santos, Horacio Capel, enseñará supongo que... Sobre todo enseñará a uno que me interesa mucho. Creo que enseñará a Soja, pero enseñará a John Agnew. A la geopolítica. John Agnew es un geógrafo crítico, es un geógrafo de izquierdas también. Obviamente está siempre hablando del capitalismo malo, de la pobreza, y todo. Las desigualdades del mundo. Pero este fue un libro demoledor. Geopolítica se llama. Los libros conceitados son solo libros que están en castellano. Si quieren, en libros en inglés, por ejemplo, está autor Mastering, Desfaises, y su libro es excepcional. Pero, por ejemplo, en castellano hay una traducción, un libro, Flacken, que se llama así, Geopolítica. ¿Qué nos dice este señor? Este viejo izquierdista. Primero, cuestión a... La idea estatocéntrica que tenemos en la cabeza. A ver, la geografía es de las disciplinas más manipuladoras que existen en el sistema escolar. Aunque parezca absolutamente inocente, es la asignatura probablemente más manipuladora que existe en el sistema escolar, porque es la que nos da una visión del Estado. ¿Y cómo se consigue? A través de mapas, que a través de cubrir mapas de pequeñitos, 50, 60, 100 veces. Mapas de España, mapas de ríos, mapas de montañas, mapas de provincias, mapas de autonomía, mapas de Europa, mapas de lo que sea. Pero, es que si no, el Estado no se visualiza. Y el Estado, cuando piensa en España, piensa en una piel de toro, así, una cosa así. Cuando piensa en tal, canaria en unos dibujos, en unas islas. El mundo que le rodea es el mundo que pueden ustedes ver. Si tienen una imagen de un Estado como algo agregado, solo la pueden conseguir a través de los mapas. Entonces, él va criticando eso. Primero, critica la idea de Estado territorial. En el Señor, eso hubo una historia, los Estados no eran así territoriales como eran ahora. Ahora tenemos una visión muy geométrica del Estado, también metida por los ilustrados, por las matemáticas, estas cosas así. O sea, que el Estado tiene que ser compacto, cuanto más geométrico sea, rectangular, cuadrado, así, mejor. abominamos y aborrecemos los enclaves, o sea, la idea de que haya otro Estadito dentro del Nuestro, incluso si está dentro del Nuestro, tiene que ser vuestro también. O sea, aquí es una cosa, abominamos del enclave, por eso la gente se pone furiosa con Gibraltar, con Ceuta, cosas por el estilo, porque supuestamente naturalmente son españoles o naturalmente son marroquíes o toda la idea de este estilo. Entonces, el Señor, los Estados durante mucho tiempo ni siquiera eran territoriales y ni siquiera eran, estaban atrás la paz, unos encima de los otros, no había un concepto de soberanía. Figuras, por ejemplo, como las ligas, las ligas eran ciudades-estado, o más o menos compartían ciertas alianzas, compartían ciertas leyes, cierto convertir, pero no había continuidad territorial. Es decir, era una ciudad rodeada de territorios y tenían ligas entre sí, pero sin continuidad territorial. Había superposición de poderes, o sea, las personas, por ejemplo, no tenían una ley, había muchas leyes en el mismo sitio. Porque las personas tenían, de hecho, casi un fuero personal. Yo recuerdo cuando a Marx lo tendrían por borracho, no, en la universidad, lo metieron en una cárcel de la universidad, porque las universidades tenían una cárcel para los estudiantes borrachos o alborotadores. La universidad de Santiago también tenía su cárcel para estudiantes y las universidades antiguas y si se fijan no tenían cárcel para los estudiantes y profesores porque estaba en un fuero distinto, como los militares tienen cárceles propias y los eclesiásticos tenían cárceles o conventos propios de castigo. Había un fuero personal, no pasaba nada, había leyes distintas, fueros personales o territoriales en el mismo territorio y eso es algo nuevo. Es decir, y un año se sorprende de que ese tipo de cosas. Sí, había muchas formas distintas de poder, imperios, ligas, ciudades o estado, muchas formas distintas. Soy, por ejemplo, un gran admirador de las taifas. Las taifas en España tienen muy mala prensa. Siempre se dice el reino de taifas, se lo comentaba a un compañero de Cartagena que está en el día del Cantón. Tienen muy mala prensa porque las taifas, el esplendor cultural de Andalucía que tanto se acaba no es el de Calefactos, es de las taifas. Las taifas eran muchos estados casi sin estado, con justicia privada, con cadiz y cosas por el estilo. Tenían la moneda más sana de Europa. El rey lobo de Murcia, por ejemplo, tenía buenos dinarios de oro de 100%. Fueron los castellanos que metieron las parias. Empezaron a mezclar después con cobre y con plata y cosas por el estilo. Pero tenían buena moneda sana, pero cadiz de barba blanca. que eran un sistema de competencia, no eran estados, eran poderes, simplemente y se basaban no en el poder político, sino que simplemente el cadifa o el emir se limitaba a interpretar la asaria o la ley islámica tradicional. Punto. No aplicaban los derechos que no tenían ejércitos, tenían que recurrir a mercenarios privados, como decir campeador. Un buen mercenario que trabajaba para la taifa de Zaragoza y trabajó para todos, se vendía bien a los moros para trabajar. Estoy diciendo a las tropas privadas, toda la guerra medieval es una guerra de mercenarios, no eran estados permanentes, de hecho, la taifa aborrecía el ejército profesional y no tenían ejércitos propios. Pero era un sistema casi sin poder político y nunca se estudia esa cosa, pero además siempre lo pintan que no sé por qué en los libros de historia como una cosa muy negativa. Antes hablaba los cláusos de los griegos, los griegos por ejemplo eran ciento y pico polis y toda la creación cultural siguió los años de esas polis. ¿En cuántos unificantes qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué quedó de los griegos después de unificados? Díganme cosas que hicieron los griegos después de unificadas. Nada, precisamente era una competencia múltiple entre estados, competían por tener los mejores estilosofos, por tener los mejores cortes, por tener los mejores artistas, por lo que fuera. La ciudad del 400 en Italia, por ejemplo, es lo mismo todo ese arte, esa cosa se crea porque hay muchos estaditos en pequeños y eso es una cosa que apunta a Agnew. La idea de la soberanía es la idea del tamaño del Estado. El Estado no tiene escala, el Estado no es racional. Es una cosa que también dicen los geógrafos políticos, no tienen ningún tipo de racionalidad. En el mundo hay Estados desde microestados tipo LH, tengo así con 15.000 habitantes que sea como un barrio de Vigo o un barrio de una cosa pequeña y todo el mundo lo vería irracional hasta Estados de millones ¿cuál es la escala racional? Estamos acostumbrados a pensar racionalmente entonces España como si España fuera racional y cada estadito tiene que tener su monedita tiene que tener sus cositas entonces cada país tiene su coño pero ¿qué racionalidad tiene un Estado de 15.000 habitantes uno de 100.000? No hay lógica ninguna es que ninguna es racional no hay Estado ninguno racional pues puede igual lo que dice el minarquismo el minarquismo es sin apia escala ¿cuál es la escala del Estado? Pues tres cosas las plantea este señor pero no las plantean los nuestros las plantea él las plantean el tierrista es como Leopold Kaur el Big Down of Nations un libro absolutamente olvidado porque suele lo recomiendo la ruptura de las naciones en pequeños Estados algo para mí es inferior Sumaker el pequeño es hermoso es un libro está bien pero no es hermoso Kathleen Green cuando habla de los de los griegos por ejemplo estas cosas del tamaño también se tocan ahí las ideas pues tocan las ideas naturalistas que tiene el Estado la idea de frontera natural por ejemplo o espacios o necesidades biológicas de recursos o la idea de economía nacional que son conceptos que están muy metentes la frontera natural la frontera de Orfirineo Orfirineo sí porque no la otra cordillera es un cuadro allí no hay frontera natural ninguna ni el río no hay frontera natural es una cosa así ni hay espacios biológicos el Estado es un punto de la historia es un punto de la fuerza relativa de los distintos reyes que gobernaron ellos es un territorio que los reyes de Castilla y de España lograron quitar a los vecinos básicamente es España después eso se naturaliza y se consideran fronteras naturales pero eso no hay y John Agnew muy claro no hay fronteras naturales no y él critica también a Keynes por esto y la idea del culto en España le llamaban la economía castiza la idea de que España tiene un interés en tal cosa la industria nacional y por último esas cosas llevan al proteccionismo llevan al intervencionismo llevan a que el Estado que el Estado es algo natural es algo racional es algo lógico y quieren intervenir en él entonces eso lo critica muchas años y tiene lo que tiene un izquierdista la crítica a Keynes es bastante es bastante dura el mundo de la geografía de las relaciones internacionales es un mundo bien 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 interesante porque de hecho es donde se ve mejor la anarquía el viejo Henry Bull la sociedad anártica no sé si alguien lo conoce es un teórico de las relaciones internacionales sobre todo su capítulo el capítulo 3 de ese libro que es excepcional de cómo se mantiene el orden en un mundo anártico como es el Estado este sistema de Estados porque no hay señores no hay ningún Estado que gobierne los demás Estados no hay ningún Estado que gobierne los demás Estados los Estados funcionan de forma anárquica y curiosamente comparativamente a día de hoy funcionan bastante mejor que los propios Estados porque las guerras a día de hoy son guerras internas no son guerras casi entre Estados si se fijan entonces cómo funciona un sistema anárquico pues funciona con reglas con normas con acuerdos con tratados la gente se entiende entre ellos y no no hay una guerra de todos los Estados contra todos los Estados la subo puntualmente porque a ver más desapareciendo y algo así es un sistema que funciona de forma y después la otra forma de anarquía que hay que no se cuenta es dentro de la propia clase política la clase política es anárquica es anárquica están viendo las elecciones están viendo las elecciones en el piso la lucha no hay un orden vale todo es anárquica hay anarquía y no pasa nada aún así dentro de la anarquía hay reglas como debe ser y como en el sistema de Estados hay reglas y funciona bastante bien o sea que la anarquía no es una autofía la anarquía está operando a día de hoy delante de sus ojos y por eso no se lo explica lo explica Henry Bull sobre todo capítulo 3 tampoco es que sea un especial anarquista eres un también es una persona más bien realista pero explica las cosas no se explica mira pues esto funciona funciona perfectamente sin sin que haya un Estado que gobierne los demás Estados que no pasa especialmente cosa la violencia de hecho se da dentro de los Estados la violencia aprenadora pues hay unos salidos autores a los que se refirió incluso se refirió antes en la primera sesión el profesor Rodrigo Brown habló de las relaciones entre Estado y empresa y hubo alguna pregunta por ahí hay unos autores americanos que me han interesado y son muy marxistas son un especulador de madera fue especulador de madera que se llama Paul Barag pues se juntó fue a Estados Unidos se juntó con el gobierno y se hizo marxista y el otro hijo de un especulador de Wall Street que se llama Paul Switch fue uno de los grandes marxistas también de los mejores marxistas del siglo XX me inscribió un libro Mario me inscribió un libro que se llama Capital Monopolista entre los dos y ese libro me gusta mucho porque aquí aquí sí que hay que tener en cuenta otra cosa porque alguna de las críticas que se le hacen al supuesto capitalismo es así efectivamente el Estado trabaja para las empresas el Estado por ejemplo le da enormes privilegios a la banca el curso fordoso la posibilidad de la reserva fracionaria la idea de la garantía de depósitos que ningún otro sector no tiene si usted deposita dinero en un otro sitio no está garantizado eso es lo que se garantiza en los bancos las eléctricas como el Estado carteliza sectores como las telecomunicaciones etcétera muchos sectores están cartelizados y dominados y efectivamente a veces el Estado hace guerras en defensa de empresas cuando voy a Guatemala siempre me cuentan de Jacobo Arbenz la chiquita o la United Fruit sin cuenta que estas cosas como el Estado hace guerras como se fuente de Primo de Rivera que invadió Marruecos para dar las minas de Bucra a sus amigos es perfectamente posible que el aparato del Estado trabaje para las empresas y eso acierta muy bien está muy bien que el Estado no solo trabaja para sí tiene aliados tiene empresas y hace ricos a muchos de sus amigos y esa especie que sí lo que le llaman el capital monopolista que hay una especie de colusión entre los grandes bancos los grandes intereses los carneros tiene trabajos muy buenos Joseph Strom tiene trabajos muy buenos cuando habla de banqueros igual Street explica muy bien estas cosas entonces hay una serie de autores que explican esto del capitalismo monopolista o sea como la colusión entre Estado y empresas solo que ellos fallan en un punto por eso no estoy de acuerdo con esto los filósofos políticos romanos debatían una cosa a mí me gustaba debatir mucho un punto decía ¿qué es más importante el hierro o el oro? para tener poder es una vieja disputa académica de los filósofos políticos ¿qué es más importante? el hierro o el oro yo defiendo que el hierro que tiene hierro tiene oro yo tengo hierro y armas a partir de entonces hago rico cualquiera de ustedes a usted le da una concesión de telefonía a usted le pongo aranceles a sus amiguitos pero el poder en última instancia está en la boca del sushi eso lo dijo Mao Zedong y tiene razón y tiene razón el poder está en la boca del sushi que tiene las armas y tiene las armas después vende sus favores a sus amigos y muchas veces salía con sus amigos y saca provecho de ellos y muchas veces son la misma clase los que dominan los medios y los que dominan los medios económicos y de ahí la confusión pero cuidado hay que buscar dónde está la raíz del mar y no está en el mercado está en el poder político que es el que tiene las armas el que tiene el poder y el que tiene la capacidad de hacer eso y de primar cosas pero sí que lo hace y sí que está cartilizado y sí que el Estado interviene y sí que beneficia a empresas más de lo que pensamos les da privilegios es una vieja discusión que tengo con mis colegas ¿verdad? por ejemplo a mí es un privilegio la forma corporativa son los viejos multitudinos de los neutralistas tipo Kevin Carlsons ni estos que apuntan la idea de corporación la idea de crear sociedades anónimas que no responden más que por el capital social cuando deberían responder por el monto total de las deudas es un viejo es un viejo debate entre austriacos ya que John Bandún y otros muchos libertarios dicen que no es admisible la corporación aquí otros camaradas dicen que sí que es admisible la corporación es un viejo debate y digo que sí que hay privilegios en la corporación sí que hay privilegios vía patente sí que hay privilegios como bien apunta también David Noble en la hora de la educación el Estado subvenciona las investigaciones que le favorecen a sus empresas amigas en muchos casos la investigación en las universidades sobre todo en las ciencias no es admisible es decir se investiga lo que el Estado entiende como una cosa que le llama estratégica lo que le llama estratégica normalmente es lo que coincide con los intereses de sus aliados económicos en ese momento y eso se subvenciona se le dan grandes proyectos mecas y cosas por el estilo starting grants y cosas para una gente que estudia lo que el Estado quiere y los que estudian cosas distintas o radicales no se le da ese privilegio entonces es decir sí que le da privilegio y esa idea de capital monopolista es muy interesante porque sí que también nos quita del simplismo del empresario bueno tenemos muchos liberales del empresario bueno frente al al Estado malo el Estado y muchas empresas muchas veces están cartelizadas y están unidas no están separadas y eso hay que verlo cuando estudiamos por ejemplo las eléctricas se ve clarísimamente que es un sistema de colusión mutua pero repito el mal está en última instancia en el Estado no está en la empresa el mal está en el que tiene el poder y el poder hay que tenerlo claro no existe tal cosa yo digo yo digo no hay poder económico no hay poder económico por lo menos con una definición estricta de poder no existe el poder económico solo existe el poder político después si quieren discutimos este punto pues estos autores yo destaco por ejemplo Baren y Suiza y el capital monopolista por ejemplo un señor que se llama el juez Brandéis un libro que se llama con el dinero de los demás fue también muy izquierdista defensor de los derechos obreros y de los horarios mínimos y uno de los creo que fue uno de los arquitectos del New Deal fue uno de los jueces que colaboraron a construir el sistema de New Deal en Estados Unidos era un un señor muy directo pero este señor también apunta apunta a este tipo de ideas de capital monopolista y es decir como el sistema de reserva fraccionaria permite crear dinero de la no me refiero al vuestro pero me refiero al sistema de reservas pequeñas de 2% pero no solo eso que permite a los bancos tomar participaciones con ese dinero participaciones cruzadas intervenir en otros sectores y al final controlar la economía no solo es que expanda el crédito que expanda el poder del banco hay muchos aspectos pero ahí vienen los Morgan y se debe al sistema de reserva y el juez Brandéis es muy interesante porque tiene un librito muy bonito que se llama The Curse of Grandness la idea de la grandeza del tamaño fue un juez que fue el primero antes que Rodbar y hay que decirlo y eso era muy esquerrista en ver los límites del tamaño económico de las organizaciones es decir que las organizaciones igual que el profesor Krauss habló de los límites del cálculo económico a nivel de grandes empresas a nivel de socialismo las grandes empresas también tienen límites de cálculo sean privadas o públicas tienen límites de cálculo hay un punto más allá del cual una empresa no puede crecer no se sabe cuál es es empresarial hay empresarios que son muy buenos son capaces de expandirlo y otros que son menos buenos son capaces de expandirlo pero todos tienen un límite y él lo apuntó antes que nadie y también apunta a la idea del tamaño de la escala y ese tipo de cosas así que me interesa mucho que muchas veces pocas veces se debate la idea de escala otro punto más la idea de ciencias sociales todos sabemos que las ciencias sociales son ciencias tal como se explica hoy en día son ciencias sociales izquierdistas izquierdistas no me lo he dicho izquierdistas no estatistas pero mirar al viejo viejo anarquista conservador Petrín Sorokin si lo conocen achaques y manías de la sociología contemporánea por ejemplo es una crítica de las ciencias sociales modernas diciendo que todo es una serie de falsedades y cosas por el estilo por supuesto tal cual solo lo metió en una esquina en el despacho no lo dejó está totalmente oculto no se estudia en una parte es uniraz Andresky es libertario por eso no lo voy a citar las ciencias sociales como forma de brujería no sé si lo conoce alguno es un sociólogo o sociólogo inglés creo que militar mal partido libertario británico pero es muy libertario también criticando el carácter estatista de las ciencias sociales como si se basen en unas ciencias sociales pero que me interesa más Charles Wright Mills la imaginación sociológica otro libro brutal Charles Wright Mills es un tipo muy interesante porque es un marxista pero también va en esta línea tiene un libro precioso también que se llama La élite del poder que explica también cómo está gobernado los Estados Unidos cómo son las conexiones entre las élites y el Estado y cómo el Estado da favores a sus amiguitos pero él también desde el punto de vista marxista de que son las élites económicas que dominan al Estado no al revés no al revés y eso es lo que me interesa destacar pero Mills es muy interesante como sabemos todas las ciencias sociales todas más o menos tienen como se estudian hoy tienen son estatus céntricas ciencia política no dirá ciencia política a día de hoy es que es la teología de la democracia entonces que estudiante política elecciones partidos todo el aparato todo el aparato que rodea al Estado moderno de poder lo va explicando los gobiernos cómo son las elecciones cálculos electorales es una especie de teología del sistema la sociología o la economía por ejemplo es un estatus céntric en el sentido que piensa siempre en actores nacionales hasta cuando vemos estadísticas como vemos el libro de Piquet entonces España el Estado lo que medimos es un Estado la sociedad lo que mide es que el comportamiento sexual del español el comportamiento de consumo del gallego el comportamiento vamos viendo siempre seguridades políticas y en un territorio si en un territorio no tiene ningún tipo de lógica de hecho este puede ser un barrio de suiza perfectamente o sin terro así que lógica tiene usar el Estado para medir esta cosa pero no siempre se usa todo el estatus céntrico y todas las medidas indicadores etcétera se usan en la economía aún más todos los cálculos que hacemos económicos y son a nivel de Estado sin exportación o exportación etcétera no miramos en clave ni nosotros estamos subyugados por la estadística y estamos siempre comparando estas cosas pero la disciplina por excelencia más socialista más estatocéntrica es la sociología y es lo que se dedica a criticar el carácter estatista y defensor del sistema que tienen las ciencias sociales y muy en especial la sociología y este libro es muy brillante además critica hasta con Parsons critica el lenguaje cuando hablamos es bastante crítico con la matematización de las ciencias sociales es decir que es una idea que yo creo que también tiene cierta idea estatista ¿para qué queremos dominar las ciencias naturales? ¿para conocerlas solo para dominar? ¿para qué queremos saber la estructura del átomo? ¿para qué queremos saber las presiones la física? ¿para qué queremos conocer las leyes? para dominarlas para hacer artilux artefactos que lo dominen para poder actuar con el átomo para generar energía para poder que los aviones huelen queremos conocer la ciencia para dominarla y domesticarla y sabemos que tal cosa explota pues vamos a dominarla para que explote cuando nosotros queramos que explote y cosas por el estilo o que encienda un motor cuando a nosotros le mandemos etcétera entonces ¿para qué queremos entender la sociedad? ¿para dominarla? muy bien así es por eso hay una lógica de control y de querer hacer de ella una ciencia dura formalizada matematizada etcétera para controlar las variables y a partir de ahí poder gobernarla y dominarla eso es básicamente el objetivo último no es conocer no es la ciencia por decirse conocimiento por conocimiento y es bastante crítico con esto y bastante crítico con el lenguaje abstracto cruzado los científicos sociales que es un lenguaje absolutamente ininteligible aquí en este libro Mills hace lo mismo que hace Hadley con la teoría general Hadley en el desarrollo de una ciencia de economía que recomiendo su secuela del profesor Rayo que tiene un título parecido o sea inspirado en él ¿qué hace? coge a Keynes lo toma y lo empieza a leer lo traduce al cristiano y después dice que no dice nada pues él hace lo mismo toma los libros de talcos farsens que se les hace algo así de cabecera los traduce al cristiano dice que no dicen nada y no dicen nada que todo lo que dice se puede producir en un párrafo y no explica cuál es el párrafo y fuera de eso no hay nada pero talcos farsens si bien que ustedes de talcos farsens vencen de ser absolutamente inlegible prueben el saco con el experimento cogen unas páginas de las árabes y entienden algo no entienden nada pero es deliberado porque cuanto peor se entiende una cosa más que hace se le hace y lo explicó muy bien y lo explicó Alvin Wunder en un trabajo en un capítulo que se llama la sociología horaria de escribir mal solo se le hace caso a aquello que no entendemos solo consideramos brillante científico y elevado aquello que no entendemos las personas que nos hablan con un lenguaje próximo que entendemos lo que dicen no se les hace caso que no tiene que no tiene idea de nada hasta yo lo entiendo eso viene en el sistema escolar porque el sistema escolar nos enseña a humillar que hay un saber que nosotros no sabemos y el saber correcto es lo que viene de arriba entonces cuanto más difícil sea de entenderlo de arriba más listo parece y eso viene de ahí entonces nos respetamos que efectivamente a lo que no entendemos son filósofos que prueban que era Habermas o a Jorge Heiner o de este estilo tampoco dicen nada pero son es que ya este punto ya este epígrafe es que lo que decía Galbraith de Keynes dice Galbraith en Economía y Subversión tiene un capítulo hablando de Keynesianismo en América y dice el Keynesianismo triunfa porque nadie lo entiende y sobre todo porque nadie se atreve a decir que no lo entiende de tan difícil que era y dice uy esto debe ser cierto y funciona no, no es que lo dice no lo digo yo lo dice un Keynesianismo lo dice Galbraith lo dice claramente y es verdad y si se roban no necesitan intermediarios para ser leídos con su rayo no necesitan intermediarios para ser leídos es que las personas que supuestamente Piquetti sí Piquetti es un ladrillo y por eso se le hace caso por eso se le hace caso es que no es por eso digo es así como nadie se queda capital la acumulación de capital el tiempo es una cosa muy elevada claro ya le hacemos caso y esto viene del propio sistema escolar acá un Jaron Lásky ¿qué corazón Jaron Lásky? ¿quién fue Jaron Lásky? de ahí del fondo sí señor escribió un libro que se llama comunista fue un fue un fue un defensor del sistema soviético fue un fue durante mucho tiempo el teórico del partido del partido laborista británico cuando era de izquierdas y marxista fue en unos años 30 o así era un señor muy izquierdista y por qué lo pinta aquí el señor Lásky el señor Lásky tiene un libro precioso se llama Los peligros de la obediencia es un libro muy pequeñito tiene 70 páginas pero es un libro absolutamente libertario escrito por un socialista declarado muy próximo al comunismo en épocas comunistas y es un libro absolutamente interesante ¿qué nos dice el viejo Jaron Lásky? ¿qué nos dice el viejo Jaron Lásky? uno el Estado existe porque lo consentimos porque creemos en él porque lo adoramos porque somos conscientes de él porque en el final el poder siempre es una cosa de consentimiento si la gente deja de obedecer el poder el poder se derrumba sin discusión alguna y eso lo explica él muy bien y que hay un derecho a la desobediencia dos que quien se opone al Estado dice él no es considerado como un loco no se me explico si ustedes a veces a mí me pasa o me pasaba mucho cuando yo explicaba estas teorías y así no me decían más tú estás equivocado por esto por esto y por esto no me decían bueno aquí tu argumento sobre el tamaño del Estado no es correcto tu argumento sobre el cálculo económico sobre la economía o sobre el Estado es incorrecto por esto por esto estás loco ¿a qué pasa? muchas veces y esto es una cosa que quien se opone al Estado y a la verdad oficial que es la que se enseñan en las escuelas en los medios de comunicación oficiales no está equivocado está loco y eso lo dice muy bien en las que y es verdad o sea oponerse al Estado y no le dirán está equivocado discutamos no está loco está equivocado a que sí pero bueno una vez hay que decirlo y a que la respuesta es esa no es una respuesta razonada y eso lo explica muy bien en las que y el último ya las que nos enseña que un individuo que le plantea cara al Estado y que se enfrenta a él el Estado no puede cobernar y eso es la decisión que nos da y hay muchos ejemplos en la historia donde hay gente que le plantea cara al Estado puede perseguir pero si enfrenta a ciudadanos decididos el Estado no pero bueno que no que no que no que no que no que no